Preparando sus impuestos, usted puede hacerlo. Este curso le guiará para que usted se prepare y ahorre dinero. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Aging, licencia federal emitida por el IRS, maestría en contabilidad, estudios de marketing y experto en negocios. En los temas anteriores hemos revisado la deducción estándar y los estados civiles de presentación. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver los ajustes de la inflación. Vamos a revisar las dos clases anteriores. Ajustes por inflación. Cada año el IRS ajusta debido al incremento de precios del costo de vida. Las tasas de impuestos van cambiando. Aquí tenemos las tasas de impuestos que son entre el 10 y el 37% para las personas o individuos quienes presentamos una declaración de impuestos y tenemos un ingreso. El porcentaje se efectúa entre 10 y el 37%. Los solteros, cada uno de los estados civiles de presentación, soltero, casado que reclama en conjunto, cabeza de familia, casado que declara en separado o viudo calificado, los cinco estados civiles de presentación tienen cada uno su propia escala de pagos. Aquí vemos las personas que pagan en conjunto. Aquí tenemos cabeza de familia y soltero. Y acá tenemos casado que presentan por separado patrimonios y fideicomisos. Esa es la otra escala. ¿Cierto? Esto es lo que significa los pagos de impuestos en las diferentes escalas o denominados tax bracket. También hicimos un ejercicio y aquí vamos a repetir el ejercicio. Un contribuyente soltero tiene un ingreso imponible. Imponible quiere decir después de todas las deducciones que debe hacer para llegar al ingreso bruto ajustado. A-G-I. Y el impuesto imponible dice que en este ejercicio es de $25,345. El soltero restaría los $9,875 porque dice $987,50 más el 12% del exceso sobre los $9,875. Entonces tenemos $25,000 menos $9,875 nos queda el exceso. El exceso es de $15,470 y está en la segunda línea que es el 12% del exceso. Multiplicamos por 12% es $1,856,40 más la base imponible que era $987,50. El total, el contribuyente soltero va a pagar $2,843,90. Los centavos se redondean hacia arriba o hacia abajo. En el mismo ejemplo, si el contribuyente es casado, el tax bracket cambia. $25,345 y aquí dice el 12% del exceso sobre $19,750. Las tablas ya están hechas. Entonces calculamos los $25,000 de ingreso menos los $19,750 que es el exceso. Esto calcularíamos menos el exceso. Entonces aquí tenemos que el exceso son $5,595 por el 12% son $671 más la primera cantidad que era $1,975. El impuesto a pagar por esta pareja que declara en conjunto sería de $2,646 con $0,40. Los $0,40 porque no pasan de $0,50 se eliminan y el pago sería de $2,646. Las tasas de ganancias de capital van del 10 al 15 y al 20%. Son impuestos diferentes porque usted lo que gana es un ingreso ordinario. Las ganancias de capital es un dinerito que usted tenía y lo ha invertido. Los tax bracket o los porcentajes de tributación son diferentes. Habíamos visto lo que son la deducción estándar y la deducción estándar habíamos visto sobre los estados civiles de presentación. Soltero $12,400, casados que declaran y viudos sobrevivientes $24,800, cabeza de familia $18,650 y soltero $12,400. También las personas que declaran por separado $12,400. Esto ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. En el capítulo de hoy vamos a ver los créditos. Usted tiene dos hijos, está casado y gana un ingreso moderadamente bajo. Quiere decir que, por ejemplo, en el mismo ejercicio anterior que hicimos, aquí esta pareja ganó $25,000. Entonces, pese a que tiene que pagar, ahora bien le van a dar un crédito. Y aquí nosotros podemos ver que dice, por un niño le dan $3,584, por dos le dan $5,920 y por tres le dan $6,660. También, si la pareja vive sola o usted es soltero y está en 25 años, hasta 65 le van a dar el Air Income Credit, el ingreso por el trabajo. Si es menor, no se lo dan y si es mayor, tampoco se lo dan. Aquí tenemos que hacer una acotación. Cuando usted tiene estos niños, estos niños tienen que tener un seguro social válido para poder acceder a estos créditos. Tampoco las familias que tienen, es una familia mixta y uno de ellos tiene número ITIN, no van a poder acceder a este crédito. La elegibilidad para el Child Tax Credit y el Additional Tax Child Credit es un segundo crédito. Para los dos tipos de créditos se necesita un seguro social válido para todos en la familia. Aquí tenemos, crédito por ingreso del trabajo es los créditos mayores. Más, por cada niño usted puede recibir hasta $2,000 dólares, de los cuales solamente $1,400 van a ser reembolsables. Es decir, que usted se lleve para sí mismo en su bolsillo o en su cheque. Hay dos tipos de créditos, créditos reembolsables y créditos no reembolsables. Los créditos no reembolsables pagan la obligación tributaria nada más. Por ejemplo, usted tiene un hijo y le van a dar un crédito de hasta $2,000 dólares, de los cuales solamente usted se puede llevar $1,400. Si usted le debe $100 dólares al IRS, de los $600 dólares que no son reembolsables, usted paga los $100, pero los $500 se pierden. Y los $1,400 se lo entregan a usted como un crédito reembolsable. Los niños calificados para este crédito adicional tienen que ser hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana, hermanastra, medio hermano, medio hermana, descendiente de cualquiera de ellos, es decir, sus sobrinos. El niño es un niño calificado para esta dependencia si tiene menos de 17 años. El niño no proporcionó, no, no se paga a él mismo, es decir, no trabaja y debe haber vivido con usted. Se trata como un hijo dependiente en su declaración y tiene que tener número de seguro social, vivir con usted prácticamente. A partir del 1 de enero, el Tax Code Job Vax, no vamos a ingresar a esos detalles porque usted no lo va a saber, sino que, como le dije, $2,000 dólares de los cuales $1,400 van a ser reembolsables. El crédito para otros dependientes, aquellas personas que tienen hijos, que tienen número ITIN, solamente podrían recibir este crédito que es de hasta $500 dólares. Pero los niños que tienen ITIN deben tener residencia, perdón, deben vivir, tener residencia en Estados Unidos significa también, no solamente la green card, sino que haber vivido más de tres meses. Pero para cumplir este crédito tiene que vivir con usted y tenemos que comprobar la presencia sustancial de los niños. Ahí van a poder recibir crédito con ITIN. Todos los niños que tienen o que usted tiene en su declaración de impuestos y que están en México o en Canadá, no pueden recibir este crédito. La condición es que vivan dentro de Estados Unidos. Todos estos niños que no pueden acceder a números de seguro social deben solicitar el número ITIN. El crédito tributario de cuidado de dependientes son de gastos entre $3,000 y $6,000 dólares por cada niño. Si usted le envía a su hijo al daycare, este ingreso podría ser entre el 20 y el 30% de los gastos. No más de $600 dólares de hasta por dos niños. El crédito tributario de educación. Hay dos tipos de créditos para la educación. El uno es el crédito tributario de la oportunidad americana para aquellos dependientes suyos que tengan seguro social, que sean dependientes suyos, que vivan con usted y que estén en la universidad. Y el crédito de aprendizaje de por vida. El aprendizaje de la oportunidad americana son para los primeros cuatro años de la universidad y el otro son por si acaso su hijo esté haciendo una maestría o un doctorado. Los primeros cuatro años le dan la oportunidad americana y el otro le dan lifetime credit, aprendizaje de por vida. Para ser un niño calificado tiene que estar en la edad de recién nacido hasta los 18 años de edad y va a recibir el income credit, el ingreso, el crédito por el trabajo. Si es estudiante hasta los 24 años de edad y si es un niño discapacitado que ha nacido con algún problema de nacimiento cuadrapléjico, que tenga algún problema que le ponga o le categoriza como discapacitado, usted lo puede reclamar toda la vida. No hay límite y seguirá recibiendo el crédito por esta persona. Esto es lo que es los créditos para los ingresos, para la declaración de impuestos. No se pierda este mini curso de preparación de impuestos para que usted mismo lo pueda hacer. Le espero en la siguiente clase. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Comparta este video porque muchas personas quieren entender lo que es una declaración de impuestos y por qué tenemos que presentarla. Muchas gracias.